Hola, ¿estás escuchando? Te lo leo. En este podcast quiero compartir con vos mi pasión por la literatura. Cada episodio te acerca cuentos, relatos o poemas de todos los tiempos y latitudes, elegidos por el simple placer de haberlos disfrutado. Soy Andrea Butler y espero que este también sea tu lugar. La Casa, de Silvia y Parra Guirre Estoy frente a la puerta de doble hoja de madera. El llamador de bronce con forma de mano, ahora a mi alcance. Ladra un perro y pienso que es el perro de Cordara, el herrero. Ya no está más la herrería. Cordara ha muerto hace mucho tiempo y el suyo fue un oficio que tiende a desaparecer. Entro y recorro el Zaguán. La casa entera es un ser a quien la vejez ha reducido. Afuera chillaban el sol, la siesta y el verano. Aquí dentro era cosa de risa patinar boca abajo, empaneando con el aliento los mosaicos fríos. Atravieso la biblioteca y paso al comedor. La mesa, el reloj de pared, con sus ángeles y sus puertitas de cristal, que abríamos para mirar el secreto ir y venir del péndulo. La cocina, sus aparadores altos y con vados. Las puertas con visillos, de postigos abiertos a la galería de los helechos y los sillones de mimbre. Espío. Ahí hay personas reunidas. Es marzo y llueve. Mis tías y mi madre cocen y conversan en voz baja, con risas sofocadas. Es la hora de la siesta. El mate, la pava y la azucarera están en la bandeja sobre una servilleta de granité. Un poco al costado, una chica de unos ocho años, intenta bordar en un bastidor redondo. Su decepción al levantarse esa mañana porque llueve y está prohibido ir al patio de las cañas. La consuelan con una promesa. Le van a enseñar a bordar con un antiguo artefacto de sus tías, un bastidor, que sujeta la tela y la deja tirante y lisa para el ir y venir de la aguja. Los preparativos la entusiasmaron. Ahora entre hilos de colores se aburre sin disimulo. Paciencia, le dicen. No se aprende a bordar en un día. Entonces levanta los ojos. Me descubre tras los visillos de la puerta y se alarma. Quedamos mirándonos hasta que la escena desaparece. La galería, las plantas, el patio, las voces. Todo es íntimo, cercano y al mismo tiempo se ha retirado lejos y es ceniciento y frío. Ya no hay nada aquí salvo paredes descascaradas. Me quedo inmóvil, sin atreverme a respirar. La primera campanada hace trizas el tiempo. Viene de muy lejos. Vuelvo atrás y salgo. Cierro la puerta con sigilo. Viene de muy lejos. 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 Viene de muy